Muchachos que están impulsando los nuevos valores del día de hoy, apoyando siempre es bueno Y también a la promotora, para de sufrir La promotora que no te puñalea La promotora que sí cumple y sí paga Otro éxito de oro, ahora con la voz de Kevin, si cumple a class Para Audio 15 Producciones Pero que sí Audio 15, muy pronto en Huacayo Con Kevin, si cumple a class En la cama de un hospital estoy postrado Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo En la cama de un hospital estoy postrado Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo No siento apenas por mí Mucho menos compasión La vida es así Tan como la quise el río No siento apenas por mí Mucho menos compasión La vida es así Tan como la quise el río Así es, sí Salucha, salucha Hoy con la gente de Tablada Feliz cumpleaños y a Pierre Mena Y Sina Mena ¡Ey! Ya sale la zapa seca Ya sale Lo justo Ya viene la comelona Hoy para gozar y disfrutar Ya está llegando la gente positiva de Rico Tablada La gente del parque industrial Para mi causita Ángelo Y Somor La gente César Vallejo Presente Travatora A&M Y su restaurante Machu Picchu Allá en San Jeter ¡Ay, ay, ay! Machu Picchu ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! Ahí vamos mañana entonces Mañana, mañana trajamos a Machu Picchu A comer Menú y a tres soles dama, por favor ¡Ay, ay, ay! En la cama de un hospital estoy postrado Tengo cáncer de amor Poquito a poco me estoy muriendo En la cama de un hospital estoy postrado Tengo cáncer de amor Poquito a poco me estoy muriendo No siento pena por mí Mucho menos compasión La vida es así Tal como lo quise yo No siento pena por mí Mucho menos compasión La vida es así Tal como lo quise yo ¡Ay, ay, ay! No te vayas Por favor Mírate 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 Que en la vida quiero verte feliz Que lo dice Kevin y su cumbia glass y tu amigo José Pacheco, el éxtasis de la cumbia Hoy trabajando con el popular Kevin y su cumbia glass Hoy los domásticos de nuestro amigo Yampier Mena y Sierra Mena